Tenemos un nuevo teclanista. Nos va a presentar... Primero quiero presentarles a una señorita. Isla Liz Arashu. Luz de estadio, por favor. Isla Liz Arashu. Señoras y señores. Fito Paes. Fito Paes. Vivo, 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 vivo. Un, dos, un, dos, tres. ¡Cóntenla, déjenos vivir en paz! ¡Sáquenla! ¡Cóntenla, déjenos vivir en paz! ¡Cóntenla, déjenos vivir en paz! ¡Cóntenla, déjenos vivir en paz! Y voy al supermercado buscando un perjadazo. El día que no subo bien, la eternidad, la eternidad. Que seas conmigo por siempre, por siempre por aquí. A vos te conozco. Es amigo tuyo. Es un rosarino ridículo. ¡Cóntenla, déjenos vivir en paz! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla un poquito! ¡Sáquenla un poquito! Cuando me diga hasta temprano, me tengo que tomar un litro de whisky cortado. Que no pienso para vida. El día que estoy aquí, pues la eternidad desaparece. Y mira tus ojos de nave. Yo tengo un tío en Puerto Rico que vive en el casino y toma perico. ¡Teléfono, mono! ¡Están bien! ¡Teléfono, mono! ¡Tírate ya de trampolín! ¡Papelo! ¡Sácate la bobina! ¡Pera simple y latina! Ya lo tengo como nenas de nylon, perdí mi peluquín. ¡Pero me sigo pavimentando! ¡Y llegaré hasta el fin! ¡Alegria! ¡Sinco! ¡Alegria! ¡Alegria! Ya lo tengo que hacer. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!